Fashionistas, bienvenidas a mi canal de YouTube y a esta primera alfombra del 2024 con los Golden Globes y aquí te voy a traer el Fashion Police, las mejores y las peores vestidas de la noche así que recuerda comentar cuál fue tu favorita y si te gustó este tipo de vídeo te invito a que te suscribas al canal así que vamos el día de hoy a comenzar, pero antes si tú eres nuevo en el canal y todavía no me conoces yo soy Katherine, asesora de imágenes certificadas y especialista de Luxury Brand por la Universidad Complutense de Madrid y ahora sí, que arranque la noche de premios y nosotras con el Fashion Police En esta alfombra roja reinaron los colores suaves como el rojo, el famoso vino tinto y rojo del 2023 va a seguir en tendencia este 24 y Selena Gomez fue con este vestido que a mí me encantó, siento que estaba muy juvenil y también estaba al mismo tiempo elegante es de Giorgio Armani, tenía estos cut out en negro, se veía moderna, se veía elegante, se veía joven y además se recogió el cabello que me pareció excelente porque lo que veo es que en Los Ángeles había mucho viento aquí tenemos a Jennifer Aniston que se fue vestida de negro, yo les digo algo, yo siento que Coco Chanel estaría orgullosa de esta mujer no sé por qué la casa Chanel no la contraté, ella ya agarró como que el negro es su color para estas alfombras rojas ella estaba de Dolce Gabbana y aquí en este vídeo fíjate que el cabello le molestaba, no estaba guau la verdad es que andaba con este vestido negro strapple, sí estaba muy bonito, de hecho era arruchado arriba y tenía piedritas en la parte de la falda, no sé si lo notas, pero no era un vestido guau sin embargo, sí, ella está bonita, no se ve, vamos a decir ya vieja porque qué edad tiene ella, cincuenta y tantos años pero sí siento que el cabello le falló y algo que me di cuenta es que ahorita en estas alfombras rojas se están llevando estas pieles muy desnudas, un make-up, no make-up, pero realmente no make-up y es que se están llevando estas pieles muy desnudas aquí Jillian Anderson, que yo esta señora, desde que la recuerdo ella ha sido una señora pero tiene una piel espectacular y horas antes ella estaba diciendo que estaba haciéndose un facial en Barbara Storr, la dermatóloga de las actrices, de la famosa que también tiene su línea de crema que la puedes comprar en Sephora, para acá te las estoy dejando, que están en 200, 300 dólares tiene una piel preciosa y usó también este make-up súper sencillito ella también se fue por un strapple y yo te tengo que decir algo tiene unos cuerpazos esta señora porque llevar strapple no es nada sencillo porque se te salen los cauchitos, además que si tú eres de mucho volumen en la parte alta del cuerpo, una chica de cuerpo triángulo esto no es el mejor look para ti, que ya vamos a ver quién cometió un error fatal con un strapple, pero a ella se le ve divino además que fue vestida de color cremita, que por lo general siempre que vemos este tipo de vestido uno piensa en novia y yo te digo algo, de novia ella no tiene nada o sea, estaba bellísima, estaba espectacular lo único que no me gustó fue el cabello porque lo tenía muy hacia atrás y siento que parecía de esa cuando tú te quitas la bandita, hacerte skin care que el cabello te quedaba como que hacia atrás porque además lo tiene sucio así siento que el cabello lo tenía ella, un desastre total pero el resto estaba bella un vestido que me encantó fue el de Margot la chica Barbie que por supuesto fue tal cual como la Barbie el traje de ella de hecho también es de Armani Privé del mismo de Selena Gomez siento que era la Barbie perfecta pero me extrañó que no estaba vestida de Chanel porque ella es una chica Chanel y por lo general todas estas mujeres tienen un contrato que si van a la alfombra roja tienen que lucir de Chanel y en la promoción de Barbie ella lució muchísimo Chanel por eso no pasó la noche de hoy la verdad es que me extrañó el look de ella 10 de 10 no porque sea la mejor vestida sino que ella fue tal cual Barbie y aquí tenemos a J.Lo que ella también fue como una Barbie de rosa estaba preciosa con este extraplo de rosa que ella tiene un cuerpazo y esta capa de flores lástima que J.Lo no participó en la película de Barbie estaba bella que de hecho otras de las actrices de Barbie American Ferrara fue vestida de gris esta niña se echó un montón de años con este vestido este color y el cabello ella también tenía en su Instagram desde las 5 de la tarde 4 y 3 y 30 ella se estaba arreglando el cabello el cabello siento que estaba fatal no le colocaron ni las punticas hacia adentro definitivamente el vestido la hacía lucir mayor a diferencia por favor de esta señora de Helen Mirren que estaba vestida de Dolce Gabbana que bella se veía me encanta cuando tú ya tienes cierta edad si tú te vistes de colores oscuros o el gris el gris es un color lo que vimos con América que envejece muchísimo pues te vas a sumar años ella dijo yo me voy de morado y definitivamente triunfó se veía bella se veía jovial se veía elegante porque si algo tiene este tipo de alfombra roja en cuanto al dress go que puedes ir de gala o puedes ir también estilo cóctel que fue lo que hizo Selena Gómez aquí también tenemos este vestido que me encantó de la actriz que está haciendo de Priscila ella fue de Miu Miu estaba bella estaba elegante y estaba joven porque ella también es una chica bastante jovencita no está entre mis mejores vestidas pero sí está bastante linda y de hecho un vestido que me encantó también es el de Natalie Portman ella estaba de Dior porque precisamente ella es la imagen del perfume Miss Dior lo que les decía con Margot pero aquí voy con un outfit que si no me gustó para nada yo pensaba que iba a ir espectacular también de Chanel no fue de Chanel fue de Schiaparelli y fue Dua Lipa este vestido siento que no le favorecía además que con el cabello como rojizo que lo tiene que lo tiene como un rojizo sí lo tiene rojizo incluso hasta la frente como el cabello está recién pintado de rojo con este vestido de Schiaparelli en color negro y suelto a lo mejor si se lo hubieran recogido se hubiese visto mejor no me gustó para nada lo que sí me gustó fue su collar que era de Tiffany y de mis vestidos favoritos espectaculares tenemos a Emily yo siento que esta mujer cada año dice como me supero no solamente yo siendo la mejor vestida sino como en pareja como supero que mi esposo y yo seamos los mejores vestidos de la noche esta mujer siempre brilla el esposo la deja brillar el esposo fue de rojo con vino tinto la verdad es que se veía sumamente bien y el vestido de ella delicado femenino elegante perfecto para hoy y me encanta fíjate que se recogió el cabello outfit que me encantó y que también brilló la noche de hoy fue Taylor Swift porque Taylor Swift está nominada fue de verde me encantan estas chicas que se atreven a ir diferente y por supuesto que llaman inmediatamente la atención estaba bella estaba de Gucci y siento que Taylor tiene la magia de que se ve elegante y sexy pero nunca se ve vulgar o sea esta niña siempre está 10 de 10 y otra niña que fue bella vestida fue Emma Stone está con este vestido de Louis Vuitton de piedra sumamente delicado se veía muy muy elegante muchas optaron por estos colores claritos que siento que se vean precioso con ese fondo atrás de rosa ella estaba lindísima la verdad que estaba muy elegante no la mejor vestida porque sin duda mi mejor vestida fue Emily Blanc ya te lo adelanto ella fue 10 de 10 para mí pero varias de las chicas jóvenes fueron de colores claritos aquí tenemos a Ellen Fanny que Ellen Fanny fue con un vestido vintage de Balmai y prendas de Cartier me encanta ella la elegancia que siempre tiene su cabello recogido sin embargo este vestido por ser vintage no sé si realmente era así o a mitad del camino el lazo pues se descoció y quedó ahí dobladito porque ahorita los lazos están en tendencia y fíjense que la moda siempre vuelve pero este lazo acá siento que está un poco raro tengo duda si ese vestido era así con el lazo suelto o fue que a mitad del camino se despegó y otra niña que está sumamente bonita es Hunter no sé si se acuerdan de ella creo que se pronuncia si su nombre de la serie que tenía con Zendaya ella es una chica Prada y por lo tanto siempre va vestida de Prada estaba muy linda en color suavecito no es la mejor la que más llama la atención pero sí pasa elegante por estas alfombras rojas siendo bien vestida o sea no estando entre las mal vestidas y aquí paso con Amanda Amanda es una chica que yo ya no sé ni qué edad tiene porque luce espectacular vean estos brazos está vestida de Armani la que llegó sin moño fue porque ella acá se lo quitó Armani lo quitó y lo puso acá le está muy linda ella la verdad es un traje que siento que no todo el mundo se atreve a usarlo precisamente por el moño tan grande pero le queda muy bien tiene estos brazos de pilates espectaculares así que yo ya le doy un 8 de 10 y termino con Janelle que fue mi peor vestida chica su serie está nominada la noche de hoy ya el vestido quedaba bien porque agregaron estas mangas exageradas fue demasiado y es cuando un traje cae ya en lo ordinario fue fatal estas mangas porque el vestido le quedaba muy bonito la verdad ella es mi peor vestida de la noche pero siento que fue una alfombra roja chicas bastante buena la verdad pero buena con looks muy lindo cuéntame cuál fue tu favorita de la noche mi favorita fue Emily así que nos vemos otro día por acá en otra alfombra roja un besito bye bye y te estoy dejando aquí al final el vídeo de tendencias en moda para este 2024 204 204 204 204